Hola a todas y bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo un vídeo que creo que os va a encantar que es mi rutina de cabello actualizado con todos los productos que estoy utilizando ahora mismo para cuidar el pelo si me seguís desde hace tiempo o habéis visto algún vídeo de mi rutina capilar antiguo pues habéis visto que desde un par de años hacia acá me cuido muchísimo el pelo, hago mucho hincapié así que os voy a enseñar todos los productos que estoy utilizando ahora mismo y además como preguntáis también mucho, os voy a enseñar las herramientas que utilizo de moldeado para el pelo es decir el secador, las planchas y las tenacillas que tengo, que vais a ver que son súper viejas pero bueno para que las sepáis, las veáis y os hagáis una idea porque es algo por lo que me habéis preguntado un montón así que nada que os dejo por aquí abajo mi Instagram por si no me sigues por allí y queréis ver mis looks, mis fotos diarias y tener un contacto más diario por allí bueno antes de nada deciros y hacer un apunte que bueno pues yo siempre os he dicho que nunca he sido la típica persona que haya destacado por su pelo y por... o sea que su pelo haya sido su punto fuerte porque de hecho siempre he sido la que ha ido a la peluquería y ha recibido la bronca de su peluquero o peluquera de turno por tener el pelo fatal, súper deshidratado, con las puntas abiertas porque yo tengo el pelo muy seco, muy gordo y que se tiende a deshidratar y secar muchísimo si no tengo una hidratación muy exhaustiva entonces como os comentaba al principio y desde hace unos años para acá así que he sido mucho más consciente y constante con el tratamiento para cuidar el pelo y sobre todo he cambiado mucho el tipo de productos que utilizo sabéis que soy una enamorada de la vida de los productos de farmacia así que vais a ver que tengo pues varios productos de parafarmacia y también productos de peluquería o sea productos profesionales que al final la diferencia es abismal de verdad utilizar un producto de gran consumo a peluquería o farmacia yo lo he notado muchísimo ¿vale? y a la vista está que yo ahora mismo como mínimo obviamente me corto el pelo las puntas una vez al año pero como máximo dos cuando antes yo iba cada dos, tres meses a cortarme el pelo porque tenía las puntas hechas un desastre así que bueno, ha cambiado muchísimo en ese sentido y luego también deciros que obviamente lo que a mí me va bien no tiene por qué iros bien a vosotras puede ser que probéis algún producto de lo que yo os recomiende que no os vaya bien o no notéis el súper resultado del que yo os estoy hablando pero claro es que al final mi pelo no es vuestro pelo ¿no? entonces habrá muchas de vosotras que tengáis un pelo parecido al mío con las mismas necesidades y que os pueda servir pues la línea que yo utilizo y habrá algunas de vosotras que para algunas cosas sí podáis utilizar algún producto y otras que tengáis un pelo totalmente diferente al mío y que por tanto pues debéis de hablar con vuestro peluquero, peluquera o incluso dermatólogo o dermatóloga para que os asesore un poco sobre el tipo de cuero cabelludo, de cabello que tenéis y qué productos utilizar específicos la clave es que los productos que utilicemos sean lo más buenos o específicos a nuestras necesidades porque no a lo que nos va bien a nuestra amiga nos tiene que ir bien a nosotras entonces bueno una vez puntualizado eso bueno y ahora mismo para lo que es champú, mascarilla un poco lo que es de uso más frecuente estoy utilizando esta línea nueva que vi en la farmacia sabéis que yo soy muy 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 pro productos de farmacia así que cuando vi esta nueva dije para mí porque encima cabello seco y dañado yo te ponía mi nombre entonces estoy utilizando el champú, la mascarilla que es de uso rápido son dos minutos así que yo la utilizo como un acondicionador cada vez que me lavo el pelo y un serum para puntas entonces toda la línea lo que lleva es un complejo que se llama pro queratín que lo que lleva es queratina vegetal y otros activos que lo que te hacen es sellar la fibra, la cutícula para tenerla pues eso, sellada, sana, hidratada y evitar que se abra luego aparte el champú también lleva un activo que es la antoína bueno yo hablo de activos porque al final trabajo en el mundo farmacéutico y pues me sale ya de por sí pero bueno también os lo digo porque también trata lo que es el cuero cabelludo que al final muchas veces nos centramos en la fibra, la fibra, la fibra, la punta pero el cuero cabelludo también hay que cuidarlo entonces esto lo que hace es calmar e hidratar el cuero cabelludo que a veces puede estar alterado o incluso agredido también de tanto secador, plancha o producto químico que le podamos poner yo como lo tengo tan seco intento lavármelo como muy 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 poco un día si un día no pero intento espaciarlo más aunque es verdad que en verano pues si me baño del sudor o de ir al gimnasio todos los días pues me lo lavo con más frecuencia luego la mascarilla rápida que son dos minutos entonces también la aplico de medios a puntas como un acondicionador y la aclaro cada vez que me lavo el pelo y el serum ¿vale? que es para puntas abiertas es una maravilla ¿vale? es una maravilla y aparte lleva protección térmica hasta 230 grados así que es el producto ideal para ponernos antes de secarnos el pelo o utilizar secador o plancha se puede poner tanto en húmedo como en seco como todos los serums, bueno por lo menos los que yo utilizo y yo lo que hago es me ducho con el pelo húmedo después de haberle retirado la humedad con la toalla el primer serum que utilizo es este de L'Oreal ¿vale? os voy a dejar todos los nombres en la cajita de info este os lo he enseñado ya infinidad de veces en favoritos, en rutinas porque es mi serum predilecto por excelencia se llama Absolute Repair de L'Oreal Profesional o sea de peluquería es tipo aceite entonces me lo pongo por las puntas y una vez que ya me he puesto eso me pongo este ¿vale? yo es que utilizo muchos serums para las puntas lo digo para las que seáis nuevas vais a ver que yo tengo muchos serums pero porque tengo el pelo muy seco de verdad soy la loca del serum entonces utilizo esos dos antes sabéis que otras veces en otras rutinas os he dicho que me pongo espuma antes de secarme el pelo últimamente no me estoy poniendo espuma así que directamente paso a secarme el pelo con difusor eso sí con la cabeza hacia abajo no por nada sino porque yo tengo mucha mata y si no no consigo secarme bien lo que es la cabeza en sí y yo no me puedo acostar con el pelo húmedo y siempre me ducho por la tarde noche y luego productos complementarios que también utilizo ¿vale? como mascarilla para hacerme una o dos veces por semana voy cambiando totalmente ahora mismo estoy utilizando esta de L'Oreal del Vive pero bueno que cuando se me acabe utilizaré otra cuando se me acabe otra que en este sentido sí que no soy muy fiel ¿vale? las mascarillas me gusta ir probando siempre que sean para cabello seco dañado y tal esta es la Total Repair 5 como protector del calor también no solamente bueno antes de utilizar este ya estaba utilizando también este que me gusta bastante pues sobre todo cuando me voy a hacer las ondas porque es rizador y es también fijador es de la línea del NET como la laca de toda la vida pero es en spray y entonces es un spray fijador y protector del calor para cabello rizado y tiene protección térmica hasta 230 grados pues nada con el pelo húmedo también me lo aplico por todo justo antes de secarme con el secador y que luego ese día me voy a hacer las ondas con la tenacilla ahora que ya vamos a verano que nos bañamos más cloro, viscina bueno si podemos o por ejemplo cuando noto el pelo más deshidratado o más seco pues utilizo este aceite nutritivo de Clorane que también es de farmacia o para farmacia de mango huele espectacular o sea Clorane es una línea para el pelo que me gusta muchísimo también de hecho el spray protector del sol de verano que me compré el año pasado es mi favoritísimo y este año también me lo volveré a comprar huele espectacular entonces es un aceite nutritivo que me lo aplico también para nutrir yo lo recomiendo en húmedo porque es verdad que en seco también lo he probado y yo tengo el pelo muy seco y no me engrasa pero si no tenéis el pelo muy 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 seco como yo no lo pongáis en seco porque a lo mejor os puede pringar un poco de verdad que huele increíble increíble para espaciar lavados lo que os comentaba ese día pues que yo que sé sabes no me quiero lavar el pelo quiero mantenerlo lo máximo posible pero he sudado un poco o no he notado ya un poquito así más como más sucio o simplemente porque quiero darle como un toque un poco más de frescor de limpieza el shampoo en seco me flipa este también de Dercos como veis es natural lo que lleva es carbón vegetal y un tipo de arcilla entonces nada sabéis que lo que se hace es pulverizar como una laca en la raíz lo dejas un par de minutos un minuto o dos y luego o cepillas o pasas frotas con una toalla para eliminar el residuo el exceso y lo que hace es absorber el exceso de sudor y de sebo y huele muy muy bien y luego los otros dos productos ya por último que utilizo como serums te he acabado la loca de los serums estos ya los utilizo en seco es decir yo he acabado de peinarme me he hecho mis ondas por ejemplo como hoy y a mi me gusta luego ponerme como un producto de acabado para sellar la punta y nutrirla entonces voy cambiando me pongo esta este serum que me flipa de Svarskov es también de línea profesional de peluquería yo lo compro en Primor lo que es de peluquería se llama Peptic Repair huele de miedo o sea brutal y muy muy bien hay que poner super poquita cantidad y genial y luego mi serum predirecto de hace 1500 años que ya todas sabéis las que me sigan hace tiempo que es el serum de puntas abiertas de Mercadona sé que lo han cambiado vale sé que ahora ya este formato no existe yo es que todavía tengo porque como me los voy me los iba comprando en su momento de dos en dos porque lo gasto muchísimo pues todavía me queda del formato antiguo pero sé que lo han cambiado entonces ahora no sé cuál es el nuevo formato que equivale a este pero bueno si preguntáis en la perfumería de Mercadona supongo que si les habláis de este pues os dirán cuál es el que lo sustituye ahora así que este es el el maravilloso serum también de puntas de Mercadona que me gustan ambos para acabado final y ya hablando de qué secador, plancha, tenacilla utilizo os voy a enseñar las tres cosas que tengo que es lo único que tengo las planchas no las utilizo desde hace años así que bueno las voy a enseñar por enseñarosla pero sí que hubo una época en la que me hacía las ondas con la plancha y tal pero que ahora me las hago con la tenacilla y no las uso de verdad hace años entonces las planchas que tengo son estas de Philips no sé ni el modelo ni nada de hecho es que no lo pone o sea no pone el modelo pero bueno para que os hagáis una idea son estas que puedes pues eso elegir la temperatura las estas de cerámica pero bueno estas que son blanquitas y como rosas oro rosa por dentro pero os digo no las uso desde hace 1500 años luego las tenacillas que sí que las uso son las que con las que me hago las ondas pero que tienen más años aún o sea esto es de mi época de cuando iba a la universidad o sea que podéis imaginaros los años que tiene son estas que son de Brown la Satin Hair 7 también son iónicas puedes elegir la temperatura si quieres poner iones o no lleva pinza y nada o sea es para que veáis un poco el diámetro no sé qué diámetro tiene tiene esto es que no tengo ni idea la verdad pero bueno más o menos para que os hagáis una idea no son las más gordas que hay pero tampoco creo que son las más finas yo creo que son como un intermedio y bueno con estas son las con las que me hago las ondas y luego el secador que creo que es lo más actual que hay es este de Roventa vale que también pues eso es cerámica lleva iónica como blanquito y lila y nada pues eso un secador muy sencillito que me va muy bien con el difusor siempre lo utilizo con el difusor y este es el secador que utilizo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho dejadme en comentarios si os ha gustado qué productos os van genial a vosotras para el pelo también por si yo me animo a probar que siempre me gusta ir probando con cosas del pelo y nada que espero que os haya sido útil que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Muah! 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 ¡Muah!